que onda que onda chaval entonces como ven andamos en el minecraft esto es porque voy a iniciar un mundo nuevo en el play 4 para todos los que se quieran unir ahí nomas vayan dejando sus id y que tengan micrófono, eso si que tengan micrófono porque sin micrófono no se puede uno comunicar chido y pues esto es lo que voy a empezar a hacer ahorita un mundo en el minecraft para todos los que se quieran unir a ver que tal se arma, va a ser un mundo este survivor y pues a ver que tal se pone el pinche pinche mapilla ahí lo voy a empezar al rato en la noche a ver si que ya se la saben los que tengan play 4 y lo quieren jalar ahí dejan su id yo los voy agregando y ya los voy metiendo al al este al mapa yo creo que lo voy a jugar unas dos veces por semana y este y ya si veo que varios lo quieren jugar pues puedo dejar el playstation prendido y que ahí jueguen pero a ver a ver a ver como nos organizamos después por mientras vayan dejando sus id los que quieran jugar y al rato en la noche a ver que tranza a ver que se arma chido pues chavales saludos a todos y 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